La familia renovadora es una enorme satisfacción contar con líderes como ellos. Tenemos un compromiso con Dios de contribuir junto a ustedes para poder tener candidaturas ganables como la que ustedes representan y representar con dignidad, con decoro, con principio a esas comunidades para mejorar la calidad de vida de ellos. Que ninguna fuerza emergente tiene en la República Dominicana el perfil de líderes que tiene el Partido Cívico Renovador. ¡Denovemos la magia con Dios y la fuerza de la Unión! ¡Suscríbete al canal!